Le damos la bienvenida a Jessica Engelhard. Buen día, Jessica. Lucho, te saluda. Hola, ¿cómo están? Hola, Lucho. Hola a todos. Bueno, agradecerte, como siempre, la amabilidad de estar presente aquí, dedicándonos un ratito de tu tiempo desde tu hogar. Y la verdad, te haciendo información muy importante y que tiene que ver con el día de hoy, porque hoy, que es el día de la embarazada y el día de los tetra, digamos, la posibilidad de hablar de algo tan importante y fundamental que creo que es como, para hacer, digamos, una analogía como la construcción de una casa, es el cimiento. Tiene que ver con la alimentación o la nutrición en la niña de Jessica. Exacto. También, haciendo alusión a lo que fue este mes, que, bueno, se dejó el día del niño y, bueno, siendo que estamos terminando el mes del niño, también está bueno poder mencionar este tema y abordarlo desde lo que es la nutrición. Bien, me gustaría, Jessica, entonces, que comenzáramos a desandar este camino que, como te digo, es muy importante porque mucha gente a esta hora está en la televisión viendo y empezamos a tomar conciencia también de lo que tiene que ver con la alimentación. Muchas veces lo hacemos de grande, pero también está bueno empezar a hacerlo de niños cuando uno empieza a formar a nuestros hijos en este camino de la sana alimentación. Exacto, exacto, sí. Bueno, yo les voy a ofrecer varias plaquitas ahí que van a tener una serie de tips como para que ustedes puedan aguardar la nutrición de sus niños o sobrinos o los niños que tengan en casa, que tengan a cuidado, porque, como bien te decías, Lucho, ellos son los cimientos. A partir de una buena nutrición en el niño podemos garantizar a un adulto saludable. Exacto. Entonces, por eso es tan importante considerar esto, ¿no? Yo ahí le hice una clasificación. De todos modos, estas clasificaciones son bastante controvertidas. Si uno busca en distintas bibliografías, te clasifican la infancia de distintos años a tales años, pero bueno, como para más o menos sintetizarlo, puse, bueno, para que vean, el bebé va hasta los 12 meses de vida, la infancia entre lo que sería el año y los 6 años, y la niñez entre los 6 a los 10 años. Después ya hablamos de lo que es la preadolescencia, entre los 11 y los 13 años, y la adolescencia entre los 13 y los 18. Lo que considera la bibliografía es que todo niño es la persona que está dentro del rango de los 0 hasta los 18 años. O sea, todo niño es alguien que tiene menos de 18 años. Entonces, bueno, vamos a hablar de la nutrición en ese rango de edad, ¿no? Dale, arranquemos entonces. Yo ahí en la siguiente plaquita hablo de lo que es la malnutrición. La malnutrición puede verse afectada por un déficit o por exceso. Una persona, no necesariamente para estar malnutrida, tiene que tener desnutrición y estar muy flaquito. Por ejemplo, hablar de un niño muy flaquito. Un niño con sobrepeso y obesidad también es un niño malnutrido, ¿sí? Pero por exceso. A uno le estamos dando de menos y a otro le estamos dando de más. Ojo que el de más no solamente tiene que ver con cantidad, sino que podemos estar excediéndonos en alimentos que tienen que ver con alto contenido calórico, que tienen mucha grasa o tienen muchos hidratos. Entonces, todo esto lleva a que tengan sobrepeso y obesidad. Y la desnutrición, muchas veces, lo que se llama desnutrición oculta, puede ser un niño que, si bien lo veas dentro de los parámetros de peso normales, pero puede estar desnutrido porque no se le está dando los nutrientes que está necesitando. Podés darle una cantidad justa, pero la calidad nutricional es deficiente. Entonces, bueno, hay distintos tipos de malnutrición. Como decimos, puede ser por déficit o por exceso. ¿Qué pasa en ambos casos? Esto trae acarreado un montón de patologías. Por ejemplo, dentro de lo que es el déficit, no estamos dando la suficiente calidad nutricional a este niño, podemos tener después problemas o futuro en su desarrollo psíquico, motriz, o sea, el motor es lo motriz, y dentro de lo que es lo emocional, o sea, todo su desarrollo. Y dentro de lo que es el sobrepeso y la obesidad, tenemos todas estas enfermedades crónicas, no transmisibles, que tienen que ver con diabetes, hipertensión. Yo atiendo niños de 4 años con esteatosis hepática, que es el hígado graso, colesterol alto, triglicéridos altos. Todas estas enfermedades que uno cree que son de los adultos, también las pueden tener los niños. Y entonces, bueno, tenemos que estar atentos a que es muy importante que ellos estén bien nutridos, porque si le garantizamos, como decimos al principio, una buena nutrición, vamos a tener un adulto saludable. Jessica, quiero quedarme en esta placa en particular, y pensaba en esto, ¿no? Cuando hablamos de la malnutrición, tiene que ver también con que muchas veces, quizás en este tiempo de pandemia un poco se ha corregido, pero es la falta de tiempo, ¿no? Digamos, a veces los padres o los responsables de quien llevan adelante la crianza de los niños no tienen el tiempo de, digamos, realmente dedicarse a enseñar a comer, porque es un proceso de aprendizaje, enseñar a comer verduras, aprender a disfrazarlas, aprender a ponerlas de otro modo para que los niños puedan jugar con ellas y también comerlas. Y también pensaba en esto, en la mala información que tenemos, porque muchas veces creemos que sabemos de cuál es la comida que puede ser saludable y no lo es, y puede pasar esto que decías vos recién del déficit, ¿no? Que creemos que hacer todo de un modo saludable puede ser mejor y puede ser deficitario en lo que tiene que ver con los nutrientes. Contame un poquito si en este tiempo de pandemia has recibido consultas de personas que quieran interiorizarse en lo que tiene que ver con la correcta alimentación para poder llevarlo a sus hijos. Me pasa, no necesariamente que vayan con el niño, porque se está cuidando mucho por ahí a los niños de no llevarlo al consultorio, los padres están como más, están como resguardándolos más, entonces no los llevan tanto a consulta, pero sí me pasa de forma indirecta a través de consultas de mamás, que nos ponemos a hablar de la alimentación de ellas, entonces yo siempre trato de que, les digo, que esto lo repliquen en la casa, que sea algo que si vos lo haces, lo tienen que hacer el resto. Generalmente sale la conversación, ah, no, porque yo voy a comer esto y mi hijo va a comer otra cosa. Entonces yo le digo, no te podés poner a cocinar 20 platos, o sea, porque no es un restaurante. Tiene que ser la misma comida, porque yo la alimentación que te estoy dando a vos es saludable, entonces tiene que ser la misma comida para todo. Obviamente que el balance, bueno, lo que es la cantidad va a ser distinto para cada niño, siempre recomiendo que me lo lleven a consulta para poder hacerle justamente un plan adecuado a ese niño. Pero generalmente puede salir entre la consulta de la mamá o el papá que consulta para él mismo, entonces sale ahí el tema de conversación. Pero sí, tiene que ver con falta de información. A veces muchos niños son cuidados por los abuelos, entonces los abuelos en el afán de edad de todo lo que quiere el niño terminan malcriándolos de alguna manera con la alimentación. Son niños que comen snacks, que toman gaseosas en distintos momentos y esto si lo hicieran una sola vez en la semana o cada tanto no pasa nada, pero si es un hábito que lo replicas todos los días, termina transformándose en un problema. Y como les digo, yo en consultorio he visto niños de 4 o 6 años de edad con enfermedades de adultos y cuando ya ves esas situaciones realmente te asusta porque vos sabés que va a ser un niño que va a cargar un montón de enfermedades si no lo tratan a tiempo. Entonces, bueno, ser responsable con nuestros niños. Así es, Jessica, salvada esta aclaración. Continuamos con las placas del día de hoy. Le recordamos a la gente que estamos hablando de lo importante que es la nutrición en la niñez. Bueno, en la siguiente plaquita lo que le puse son las recomendaciones para los padres, padres o la persona que esté a cargo, ¿no? Esto de lo que hablábamos recién, mucho de la información, justamente es muy importante consultar con un profesional porque todos creemos que por ahí sabemos cómo es, cómo debemos armar un plato porque lo vimos en internet, pero necesitamos saber cuánto es lo que necesita consumir nuestro niño. En calorías, en calidad, en cantidad, de acuerdo a las patologías que presente o no. Tenemos que saber y, bueno, y aprender. Yo siempre digo que el consultorio es como una escuela, más se lo digo a los niños. Es parte de la escuela. No todos sabemos comer. Entonces, es un momento, una instancia de aprendizaje para que vos lo puedas emplear en toda tu vida. Así como aprendés a sumar, a restar, tenés que aprender a comer también. Entonces, bueno, tomarlo así, que es una instancia de aprendizaje, tanto para los niños como para los papás o quien los cuide. Y, bueno, como les decía, tomar la importancia que requiere esto. Leer las etiquetas de los alimentos. En consultorio se enseña a leer los etiquetados. Yo, de todos modos, hace poco hice una columna respecto a eso. Es importante comparar productos, ver cuál es más saludable, cuál es un poquito menos saludable. Buscar recetas, opciones. Preparar un menú semanal. Que diga, bueno, a ver qué podemos hacer el lunes, qué podemos hacer el martes. Hablándolo con nuestros niños también, si ya tienen la edad suficiente. Para que, si los miércoles quieren comer milanesas, bueno, será el miércoles de milanesas, que lo acompañaremos con algo. Y siempre te entiendo también a los gustos y las necesidades que tenga esa familia. Acordar un plan semanal nos va a permitir organizarnos y no hacer lo primero que tengamos, que generalmente termina siendo algo que no es muy saludable o que es comida pedida en delivery, que también muchas veces termina siendo algo con mucha grasa, con mucho hidrato, ¿sí? Esto, que sigue en el segundo ítem de dar el ejemplo. Yo siempre les digo, los chicos nos copian lo bueno y lo malo. O sea, nos copian todo. Yo me doy cuenta con mi hija y por ahí digo, ay, ¿por qué hace eso? Y generalmente porque lo hago yo. Y no siempre son cosas buenas. Siempre tenemos que dar el ejemplo. Ellos nos están mirando continuamente y somos su referente. Entonces, seamos referentes también en lo que es la alimentación. Cuando estamos sentados en la mesa, más allá de que haya niños, son complicados para ir para incorporar ciertos alimentos, darles su tiempo. Si ellos nos miran que estamos comiendo vegetales o frutas, en algún momento, por más que ahora, ahora no lo quieran, en algún momento va a decir, ah, mira, mamá, papá, abuela, tío, primo, ese adulto mayor referente está comiendo a esto. Por algo lo está comiendo. Entonces, le voy a empezar a copiar. Pero bueno, es todo un proceso que cada niño tiene su tiempo. Entonces, no lo podemos obligar, como ven ahí dentro de lo que es el ítem, no obligar a comer. No los obliguemos, ¿sí? Enseñémosle por qué sirve, para qué sirve, pero no obliguemos al niño a comer. Se lo vamos dando, se lo vamos ofreciendo, se lo mostramos, ¿sí? Y no rendirnos en el intento. Como ven ahí, la teoría de las 11 veces, hay una teoría que dice que si uno consume hasta 11 veces, un alimento termina prendiendo el gusto. Yo lo probé con uno de los alimentos, hace mucho cuando prendí esto en la facultad, que era el tomate. No sé por qué no lo podía incorporar dentro de las ensaladas, y dije, no, yo tengo que comer tomate. Y empecé poco a poco, poco a poco, y la verdad es que no recuerdo en qué momento dije, uy, el tomate me gusta. Tiene que ver con la retenición, reiteración. No siempre es de la misma forma. Puede ser que a uno le guste la zanahoria rallada, y a otro niño le guste la zanahoria hervida, o mezclada en una tortillita, o en un revueltito. Probar también con distintos tipos de preparación. No llenar los platos que no estén demasiado llenos, sino lo normal. Servir platos coloridos. No hablar de hábitos, de lo que son los hábitos malos, porque muchas veces tendemos a decir, yo veo mucho en las escuelas que todavía se sigue tratando de lo que es alimento saludable, no saludable. Y es como que ponemos un extremo. Esto es malo y no lo podemos comer. No, el alimento es menos saludable, es poco saludable. No significa que no lo podamos comer, sino que tenemos que reducir su consumo en lo que serían las cantidades y en la frecuencia que hagamos en la semana. Y siempre lo que es el agua, como bien están viendo, hay en las guías alimentarias, que son las guías alimentarias para la población argentina, son nuestras guías. Es nuestra gráfica, la que utilizamos en Argentina. La importancia del agua está en el centro, justamente. Siempre lo mejor es ofrecerle agua o limonadas, limonadas con jengibre, evitar estos jugos ultraprocesados en los niños. Fíjense la importancia de la actividad física en ellos. Si ustedes ven, la mitad de ese plato, de esa gráfica, está representada por frutas y verduras. Y bueno, y se incorporan en cantidades. Ustedes ven, a medida que se reduce la cantidad, es lo que menos tenemos que consumir. Pero no significa que no hay que consumirlo, sino que hay que consumirlo un poco menos. Entonces, todos los alimentos tienen que estar dentro de nuestra alimentación, alimentación, pero organizado. Justamente, esto siempre les va a ayudar, un profesional en nutrición les va a ayudar a poder organizarlo. Jessica, esta ha sido la introducción, pero la placa que viene, que es la que más me llama la atención, porque adentran el tema 100%, que tiene que ver cómo debe ser la alimentación en la niñez. Porque hasta ahora estuvimos viendo todo el proceso para llegar a cómo es la formación y cómo va a ser realmente la alimentación en la niñez con la siguiente placa, que grafica sobre lo que estamos hablando. Exacto. Exacto. Bueno, variada, incorporar variedad de todos los alimentos, de los que estábamos viendo recién en la gráfica, no quedarnos con los dos o tres que le gustan niños, sino probar con esta teoría las once veces, de a poquito, sin insistir de forma que el niño se enoje, el niño no se tiene que enojar, tiene que ser un proceso que se vaya dando de a poco. Tiene que ser saludable, elegir menos grasa, menos sal, abundante en frutas, en verduras, en todo lo que sea de tipo integral, si podemos meter semillitas, frutos secos, bueno, los distintos tipos de carnes, equilibrada en cada momento del día. O sea, tiene que tener, lo que hablamos siempre en cada una de las placas, generalmente siempre decimos esto, de que tiene que estar el desayuno, la merienda, el almuerzo, cena y colación. O sea, tratar de ver si podemos llegar entre 5 a 6 comidas en el día que pueda hacer el niño, y en la cantidad y calidad que le corresponde a su edad y a su desarrollo físico. Ordenada, tiene que ser siempre en un ambiente relajado, si estamos con el televisor, con el celular comiendo, no prestamos atención. Y mientras, si tenemos la posibilidad de que ese niño coma con algún adulto, o con alguien, o con algún hermanito, con alguien que pueda compartir ese momento, que haya una charla, que se preste a compartir, es lo ideal. Porque si los dejamos solos comiendo, mientras mamá, papá, o quien nos esté cuidando, está haciendo otra cosa, hacemos con nuestro ejemplo, como hablamos recién del ejemplo, que la comida no es importante, es algo al paso, algo que se hace rápido para poder pasar a la siguiente actividad. Y no, la comida es un momento súper importante, porque es lo que nos permite encender ese motorcito que tienen nuestros niños, para que puedan pensar, desarrollarse, y hacer todas sus actividades. ¿Sí? Y la siguiente placa que continúa sigue con más tips que tiene que ver con esto de cómo debería ser la alimentación en la niñez. Vamos a ponerlo ahora en pantalla para continuar. Jessica, que sigue con más tips sobre cómo debería ser la alimentación. Exacto, nutritiva, evitar todos los que son, como decimos al principio, todos los ultraprocesados, todos estos alimentos que tienen muchos hidratos, con muchas grasas, dentro de lo que son los snacks, pizzas, por eso, bueno, todo esto que se pide muy en lo que es delivery. Apetecible y divertida, fíjense que yo puse ahí algunas fotitos, por ahí, ver de armar de platos que sean más divertidos, que tengan carita, o que formen algo. A veces, como les digo, hay niños que te incorporan los alimentos sin ningún problema, pero otros hay que ser un poquito, hay que usar un poco más la imaginación. Entonces, bueno, hacer estos platos más atractivos y hacerlo partícipes, desde lo que es la compra, obviamente que, dada la situación de pandemia, por ahí es medio difícil, llevarlos a ciertos lugares, pero por ahí alguna despensita, o algo se lo pueden llevar para que ellos entiendan lo que es la compra, dentro de lo que es la elaboración. Si ustedes ven mi Instagram, siempre a los chicos los pongo a elaborar algo, porque, por ejemplo, particularmente con Emma, con la más chica, ella es muy complicada para consumir los alimentos, pero cuando los prepara, cuando ella es parte del proceso de elaboración, se siente tan parte de eso que sí lo quiere comer. Entonces, bueno, fíjense la importancia de esto, de hacerlos parte. Yo sé que lleva más tiempo, pero bueno, no hace falta que lo hagan todos los días. Los días que puedan, propónganse compartir ese momento de elaboración con los niños, sorprender a los niños, enseñarles para qué sirven. A mí me pasaba con Valentino que me preguntaba para qué servía cada alimento, para qué sirve la zanahoria, y después se la comía, para qué sirve la lechuga, y después se la comía. Pero enseñarles, esto tiene tal vitamina, por ahí buscar información, pedir la licenciada de nutrición que los ayuda. ¿Para qué sirve esto? La leche buena, tiene calcio, bueno, me sirve para los huesitos, me sirve para crecer, si consumo carnes que tienen proteínas, me sirve para que mis músculos puedan crecer fuerte y pueda ser musculoso. Sorprenderlos, que entiendan que la alimentación es importante y que permite el desarrollo del niño. ¿Sí? Y educativa, de esto estamos hablando, si nosotros le enseñamos para qué sirve cada cosa, ellos entiendan que es importante. Si no parece que no pueden, ser educativos en el momento de la mesa, cuando estamos comiendo le podemos enseñar de qué se trata, no hace falta agarrar un libro y enseñárselo en otro momento del día, no, mientras comemos, mientras compartimos, mientras tenemos diálogo con ellos, le enseñamos de qué se trata. Y esto, lo ideal es que sea incorporado también siempre en la escuela, que tanto casa como escuela tenga la incorporación de lo que es la alimentación saludable. generalmente ya están, todas las escuelas tienen su merienda, se ven ahora los chicos no están yendo, pero siempre está, esto ha estado como una, dentro de lo que es la, las asignaturas. ¿Sí? Y siempre con paciencia, como les digo, no todos los, cada niño tiene su tiempo y respetando los apetitos, el apetito del niño, porque no podemos insistirle o enchufarle comida en la boca. Tienen su tiempo, tienen sus momentos, organizarlo también en horarios, va a hacer que se vaya regulando su apetito y su hambre. Entonces, bueno, no obligarlo, sino siempre respetarlo dentro de lo, obviamente, de lo que esté haciendo el niño, pero siempre un respeto a lo que es la alimentación. Es un trabajo en conjunto, algunos llevan más tiempo, otros menos tiempo, pero siempre se puede y se logra, ¿sí? Creo, Jessica, que educación, respeto y dedicación son como los tres pilares fundamentales de lo que estamos hablando estos minutos, que tiene que ver con eso, Con dedicar el tiempo a través de la alimentación para educarlos y respetando los procesos de cada niño o cada niña de la ingesta de los alimentos para hacer una alimentación adecuada. Exacto, exacto, sí. Educación alimentaria es lo que tenemos que hacer en casa. Si no lo sabemos, porque obviamente que no todos los papás son nutricionistas, buscar a un profesional, o sea, siempre va a haber un profesional que esté, que los pueda ayudar y que los pueda asesorar. Así que tengan en cuenta eso, que para eso estamos los nutricionistas, para poder ayudarlos. Hay un montón de cosas que no van a saber y bueno, acudan a nosotros, que para eso estamos. Y como siempre, Jessy, le recordamos a la gente si quiere contactarse con vos a través de WhatsApp lo hace al 0353-155-644-720 o a través de las redes sociales Instagram Nutri-Yessica-Engelhard a través de Facebook Nutrición entre paréntesis Licenciada Engelhard y a través de los hashtags Nutri Jessy Recetas donde van a encontrar todas las recetas para hacer sus comidas más divertidas y saludables y además en familia porque siempre tenemos cocinando en familia, Exacto, así es. Por lo que hablamos, compartir con el otro siempre. Jessica, como siempre, muy amable por compartir tu información y hoy una información muy valiosa la verdad que tiene que ver con todo el núcleo familiar. Muchas gracias a ustedes por este espacio tan educativo. Allí pasaba Jessica Engelhard aquí por buen día.